Leonardo Silva Revisorio 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 Me pidieron que hoy les hable acerca de mis pasiones. Así que les quiero contar que mi pasión son las toallitas femeninas. Sé que suena raro. De hecho, jamás se me hubiese ocurrido que una toallita femenina pudiera apasionarme tanto. Pero, ¿qué pasa si les digo que esto puede salvar la vida de millones de personas? Cambia un poco, ¿no? La realidad es que esta toallita reúne mi verdadera pasión por la tecnología y mi deseo de cambiar el mundo. Pero déjenme contarles un poquito cómo comenzó todo esto. Imagínense que ponga a 80 líderes de 35 países del mundo a vivir junto a ustedes en un mismo lugar. En la NASA, por ejemplo. A eso le sumo lo más nuevo que existe en nanotecnología, biología sintética, neurociencia y otras disciplinas que, sin lugar a dudas, van a cambiar el mundo como hoy lo conocemos. Además, consigo que referentes en esas tecnologías los capaciten durante 5 semanas. Y acá viene el desafío. Les pido a ustedes que formen grupos e intenten resolver algún problema que hoy esté afectando que vaya a afectar a mil millones de personas en todo el mundo. Agua, energía, salud, pobreza. El que ustedes quieran. Todo esto que les cuento me pasó a mí dos meses atrás, en Singularity University. Una institución cuya misión es inspirar a líderes a utilizar tecnologías exponenciales para resolver los más grandes desafíos de la humanidad. Pero déjenme contarles una historia. Julieta tiene 34 años. Hace un tiempo que comenzó a buscar un hijo, su primer hijo, junto a su pareja. Es un proceso que puede ser muy feliz, pero si las cosas no salen como uno espera, también puede ser muy doloroso. Después de un año de buscar, sin encontrar resultados positivos, decidieron hacer una consulta con un médico. Pruebas, análisis, idas y vueltas, esperanzas y desesperanzas. Hasta que un día finalmente recibieron la noticia. Julieta va a ser muy difícil que quedes embarazada. Y el mundo de Julieta se vino abajo. Esta historia les puede sonar familiar, porque la infertilidad afecta a dos de cada diez parejas en todo el mundo. ¿Ustedes sabían que una pequeña infección vaginal, que no es tratada, puede derivar en infertilidad? E incluso aumenta considerablemente el riesgo de contraer HIV. Son dos millones las personas infectadas con HIV cada año alrededor del mundo. Y quinientas millones con alguna enfermedad de transmisión sexual. O sea, doce veces la población de Argentina. Lo más triste de todo esto es que en la mayoría de los casos la enfermedad es completamente tratable o curable, si es que se la detecta en etapas tempranas. Entonces, ¿cuál es el problema? Usualmente, si no nos duele algo, no vamos al médico. Porque solemos preocuparnos y cuidarnos en momentos de enfermedad, pero no tanto en momentos de salud. Somos reactivos. Nos duele, hacemos algo, no nos duele, probablemente estamos sanos. Pero nos estamos equivocando. Hay muchísimas enfermedades que no presentan síntomas hasta que es demasiado tarde. Como por ejemplo muchas de las infecciones vaginales, que no presentan síntomas en el 75% de las mujeres que las contraen. Y aunque llegaran a presentar síntomas, hay un montón de razones por las cuales seguimos sin ir al médico y seguimos sin ir a hacernos un análisis de sangre. El tiempo que debemos dedicar, el costo económico, e incluso, aunque no lo crean, el miedo a tener que enfrentar los resultados. Y eso que probablemente aquí todos tengamos un acceso medianamente sencillo a este tipo de análisis. Pero imagínense a aquellas personas que no lo tienen. Tomando todo esto como desafío, junto a un equipo interdisciplinario de profesionales de Brasil, Polonia, Bulgaria y Dinamarca, investigamos mucho y descubrimos que en la sangre menstrual es posible detectar un 60% de lo que habitualmente encontramos en la sangre de las venas. Además, descubrimos 300 biomarcadores que no están presentes en la sangre que habitualmente nos sacan para hacernos un análisis, pero sí en la menstruación. Información acerca de la salud de los órganos reproductivos femeninos. ¿Cuán fértil es la mujer? Cada mes, alrededor del mundo aproximadamente 1.700 millones de mujeres tienen su periodo. Poseen información no sólo valiosa, sino información que puede salvar vidas. Y hoy es literalmente tirada a la basura. Es ridículo que una mujer pierda tiempo y dinero. Que vaya hasta un establecimiento para ser pinchada y que le saquen 1, 4 o 7 tubos de sangre. Si todos los meses tenemos acceso a casi la misma información de forma natural. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos un producto que casi no cambia desde su creación. Las toallitas femeninas. Podrán ser más gruesas o más finas. Podrán ser cada vez más absorbentes y cómodas. Supongo. Pero eso es todo... Pero eso es todo lo que pueden hacer. Junto a mi equipo, creamos una nueva toallita. Compuesta por tres capas. La primera es la capa que está en contacto con la piel. La segunda es una capa de absorción y filtrado. Y por último, en la tercera capa, colocamos un pequeño sensor de microfluidos que es capaz de detectar enfermedades. HIV, sífilis, gonorrea e incluso es capaz de identificar niveles de vitaminas y minerales. Toda esta información es transmitida de forma segura e inalámbrica a un teléfono celular. El cual, a través de una aplicación, provee información accionable que le va a permitir a la mujer escuchar lo que su cuerpo tiene para decirle como nunca antes. Esto que creamos es el primer invento que le va a permitir a las personas autodetectar este tipo de enfermedades. Es el primer producto que utiliza la menstruación para lograrlo. Y además las mujeres no tendrán que cambiar su comportamiento, sus hábitos. Solo tienen que seguir usando toallitas. Las cuales van a seguir siendo tiradas a la basura. Pero la información ya no solo no será desperdiciada, sino que va a generar la oportunidad de darle a la mujer un panorama acerca de su salud todos los meses. El desafío que nos planteamos no era nada fácil. Pero nuestra pasión y nuestra motivación por querer cambiar el mundo nos dio la oportunidad de dar el primer paso para que millones de julietas puedan cambiar sus vidas. Ahora espero que entiendan un poco mejor mi pasión por las toallitas. Gracias. Gracias.